Porque yo quiero fuego, fuego del Señor ¿Cuántos quieren fuego? ¿Cuántos quieren fuego? Fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Aleluya Fuego, 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 Juego, 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 J Juego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Juego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador ¡Oh, sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirá las naciones que cosa Y mi boca llenará de risa Entonces dirá las naciones Me gozaré, gozaré, gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Pues ha llevado todo mi dolor Y mi boca llenará, gozaré, 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 gozaré Y él lo diría ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo Yo abrazaría tu gloria Señor, Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Que no importa que critiquen Que me digan que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti A ver Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Si yo Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Oh si Oh si ¡Gracias!